¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Torito Bravo Sí, por favor, está malita Este Torito no falla nunca Y esta noche hay directo en Alchinet Lo estoy diciendo en Alchinet Buenas noches creo que a partir de las once y media o a las once, no lo sé Torchato Mira, 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 para arriba Más aburrimiento si no fuese por mí Ya te digo, seguro Ahí, ahí Vale, Borja, Amadita, hola No sé dónde está Ha ido Ha ido por agua Ha ido por agua, no está A los chatos trae dos Toros Y aquí está Ya está Ya está Ya está Aquí está Ya está No quiero más.